Vamos a dar paso a continuación a nuestra conferencia central. La conferencia tiene por título Ciencia, Nación y Revolución en Munich y Berlín sobre qué dijo Max Weber a sus últimos estudiantes. Por el profesor Dr. Álvaro Morcillo Lenz. Él está adscrito al Centro de Ciencia Social de Berlín. Ha publicado textos sobre la recepción de Weber en América Latina y sobre la influencia de donantes filantrópicos internacionales en la ciencia social del continente. Es editor del libro Max Weber en Iberoamérica del Fondo de Cultura Económica en el año 2016 y editor invitado para la sección especial sobre el centenario de la ciencia como vocación en el Journal of Classical Sociology. Profesor Álvaro Morcillo, bienvenido a nuestra Universidad de Antioquia, bienvenido a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y aún desde la distancia, gracias por estar cerca de nosotros y por ayudarnos y complementarnos con todo su conocimiento en esta obra tan importante de Max Weber. Bienvenido y adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días para ustedes. ¿Me pueden oír? Sí, lo escuchamos muy bien, profesor. Adelante. De acuerdo. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación y en particular a Iner Mosquera y a todas las personas de la Universidad de Antioquia que se han preocupado de organizar el evento. y lo que quiero presentarles consiste en una serie de argumentos sobre la vida de Max Weber durante estos últimos dos, tres años y su relación con los estudiantes fundamentalmente de Múnich en este tiempo. Para ello necesito conseguir compartir con ustedes mi presentación y necesito que tengan un poco de paciencia. Y aquí le estamos habilitando, profesor Álvaro, también compartir pantalla. Ajá. Bueno, Álvaro, ya puedes compartir. ¿A ver si vives más? Hola, ¿puedo compartir? Sí, ya puedes compartir la presentación. Ya. Voy a apagar el vídeo un momento para... Un segundo, disculpen. ¿No pasa si es hier? Ja, genau, share screen. ¿Has tú sie offen? Ya. Y mierda. snapped un poco de la primera Sección. Gracias. Y mierda. Y maybe. ¡Hasta la primera Ins подумó. ¡Hasta la primera bleدة! ¡Hasta la primera parte! ¡Hasta la próxima! Y mierda. Y разг discussionstatta ¡Hasta la segunda! ¡Hasta la segunda parte! Apertencss האה� y entender a la primera Ministria. ¡Hasta la sesión! Hola. Le escuchamos, profesor Álvaro, bien. ¿Pueden ver la presentación? Ahora sí, ya claramente la vemos. De acuerdo. Ok. Aquí ven un esquema de la presentación. Lo que voy a hacer para comenzar es un muy breve resumen biográfico de los últimos años de vida de Weber. A continuación, discutir el entorno político en el que él pasa estos 30 meses aproximadamente. Y a continuación me enfoco en las dos famosas conferencias y las circunstancias que dieron lugar a las mismas. Y sobre todo en la reacción del público, de los estudiantes a las conferencias. Para en la última parte de la presentación, tratar de hacer una evaluación sobre si Weber consiguió en todo o en parte o en nada lo que pretendía con el diálogo que establece con los estudiantes en los últimos años de su vida. Para orientarnos, quería enseñarles este mapa. En el mismo pueden ver la superficie de Alemania en 1919. Esto nos deja ver Berlín, la ciudad donde creció Max Weber. También quiero señalar aquí Heidelberg, que es donde él vive entre 1898 y 1919 cuando se muda a Múnich. Múnich está aquí. Y otra ciudad importante en el contexto de los últimos años de vida es Viena. Porque allí enseña con los invitados durante un semestre y también tiene una relación con los estudiantes vieneses conmensurable con la que va a tener con los alemanes. Los tres años últimos de vida de Max Weber son años de gran intensidad en los que participa en la política alemana, en los que prepara algunas de las publicaciones más importantes y también son estas algunas de las publicaciones que aún hoy en día leemos. Aparte, tiene una gran actividad en la universidad en Múnich y en Viena y son años también de vida, de cambios en su vida personal. Voy por partes. La actividad política. Esto es para imaginarse lo que hace Weber en este tiempo, 1918-19, en la primera mitad del 20. Tienen que pensar en un intelectual público. ¿Qué quiero decir con esto? Weber intenta influir la política alemana durante estos años en dos niveles. La política exterior e incluso, en cierto modo, la política militar. ¿Por qué? La política militar porque quiere evitar a toda costa que Estados Unidos entre en la Primera Guerra Mundial. La política exterior porque quiere que Alemania firme una paz que sea más o menos respetuosa con los intereses de los países vecinos y que, por tanto, dé lugar a un acuerdo en el que esta paz sea duradera. ¿Y qué es lo que hace? Escribe en memoranda que envía a gobiernos, entre ellos uno muy importante sobre la guerra con submarinos, que Weber quería evitar que se llevasse a cabo para que Estados Unidos no se sumase a la guerra. Escribe en artículos de prensa que tienen una repercusión considerable. Por eso también creo que es importante verlo como un public intelectual, como un intelectual público. Y su repercusión es tal que el gobierno del Kaiser pone en censura previa las publicaciones de Weber porque sus ataques contra la política alemana y contra el Kaiser en particular son cada vez más fuertes. Aparte de participar en prensa en persona, participa en mítines, algunos de ellos antes del final de la guerra, después hablaré de uno en concreto muy importante. Y también participa en mítines porque él se hace miembro de un partido político que se funda a finales de 1918, el Deutsche Demokratische Partei, el Partido Demócrata Alemán, con un conjunto de liberales de izquierda como su propio hermano Alfred y otros, muchos de ellos profesores, que intentan alcanzar una paz con ciertas características que voy a presentar en unos minutos. Aparte de esta actividad política, Weber publica los artículos de prensa en libros y en pequeños folletos. El más importante de estos libros es Parlamento y Gobierno en Alemania Reorganizada, que es el escrito más grande de los escritos políticos de Weber que todos conocemos con la edición en dos volúmenes de Aricó. En este tiempo revisa también la ética protestante y los artículos que van a ser reunidos en la ética económica de las Ríos Universales y trabaja en lo que luego va a ser la llamada primera parte de Economía y Sociedad. La vida académica tiene lugar en Viena y en Múnich, en Viena como profesor invitado y en Múnich porque acepta un puesto como catedrático allí y da clases en el llamado semestre de invierno 19-20, que va de octubre a febrero más o menos, y luego comienza a dar clases en el semestre de verano de 1920 hasta que enferma y fallece en el mes de junio. Durante este periodo, aparte de sus actividades formales en la universidad, tiene muchos encuentros con estudiantes en las conferencias y en los mítines. En la vida personal también son años cruciales porque inicia una relación sentimental con el Seyafé y porque se traslada, se muda con su mujer de Heidelberg a Múnich. Este es un cuadro que le pintaron a Max Weber en 1920, a principios de año, y quiero que se fijen en la descripción que hace del, por así decir, Bebert Ardío, uno de los estudiantes, Georg Hallgarten, en el que destaca la apariencia, lo describe como un nombre apuesto y da una imagen que en realidad se encuentra en varios de los otros testimonios de los estudiantes de Weber de aquellos años. Por un lado, una persona humanamente atractiva, y por el otro lado, alguien con un carayisma, con un carácter fuerte y particular. Llegamos al contexto político de los últimos años de la vida de Weber. Tienen que imaginarse un país que lleva cuatro años en guerra, es la primera guerra industrial, es una guerra en la que los muertos no se cuentan por cientos ni por miles, sino por cientos de miles, y unos años en los que la universidad también es transformada. Y ello tiene como efecto una radicalización política de los estudiantes, tanto a izquierda como a derecha. Para entender el tema específico de las conferencias, es importante recordar los movimientos juveniles alemanes que inician a finales del XIX y que tienen importancia hasta la llegada del nacionalsocialismo. Estos movimientos juveniles son variados y es difícil caracterizarlos, pero es importante pensar o retener la idea de vínculo con la naturaleza y la idea de romanticismo y, en cierto modo, incluso anti-intelectualismo. Algunos de estos movimientos juveniles tienen vínculos con los grupos de estudiantes que le van a pedir a Weber que dé las dos conferencias sobre la vocación. Otro vínculo importante es la persona de Alexander Schwab, porque Alexander Schwab venía de uno de sus movimientos juveniles, las aves de paso, los van der Vogel, y tenía un vínculo con su fundador, Gustav Wieneken, y es un escrito de Alexander Schwab discutiendo el concepto de profesión y de vocación el que lleva a que los estudiantes le pidan a Weber que dé la conferencia sobre la ciencia como vocación, como reacción a la publicación de Schwab. Y después veremos que a nivel textual existen puntos en común muy evidentes entre el artículo de Schwab y la conferencia de Weber. Es importante también entender un poco de la vida estudiantil alemana de aquellos años. Los estudiantes estaban organizados en las llamadas hermandades y corporaciones que eran grupos en gran medida elitistas de estudiantes que se reunían a beber, a estudiar, también a practicar duelo. Aquellos años son las famosas mensuras, los cortes en las mejillas que tenían los estudiantes. Y frente a esas hermandades que son exclusivas, que son solo de hombres, que en su mayoría excluyen a los estudiantes de origen judío, tenemos el Freie Studentische Bund, la Federación de Estudiantes Autónomos, Estudiantes Libres, que son estudiantes que nos identifican con estos ideales de nacionalismo, masculinidad, violencia, y que piden reorganizar a la universidad en torno a asociaciones exclusivistas, sino a través de un parlamento estudiantil. Otro aspecto que hay que retener es que, como he dicho, los efectos de la guerra contribuyen a la radicalización política de estudiantes, los que son parte de las hermandades y que han estado, en cierto modo, distraídos durante la guerra y han tenido unas actividades, se reactivan al final de la misma y al inicio de la Revolución, y los estudiantes de izquierda se hacen cada vez más de izquierda y el partido que ha unificado durante años a la izquierda alemana, que es el Partido Socialdemócrata, se rompen dos tendencias, los UNAP Hengi, el USDP, que es una fracción, y los mayoritarios, el MSTP. Y así llegamos a noviembre de 1918, que es cuando comienza la Revolución. El día clave es el 7 de noviembre, en el que hay una primera toma de poder por parte de revolucionarios en Múnich, y el 8 sucede lo mismo en Berlín. Y lo vamos a ver con un poco más de detalle. Estas citas las he puesto aquí para que se hagan una idea de cuál podía ser el ambiente entre los estudiantes en Múnich en 1918. Estas dos personas fueron estudiantes de Weber en distintos contextos, lo voy a explicar más adelante, sobre todo el caso de Tuella, de Enstoller, y Carl Levitz es un joven que ha estado en la guerra y es herido y es retirado del frente y como parte de su convocencia vuelve a Ciudad de Natal, que es Múnich, y se incorpora a los estudios. Carl Levitz hará una carrera importante como filósofo y estuvo en el público de la conferencia en la ciencia como vocación. Esta es la sala en la que tuvieron lugar las dos conferencias, la sala Steinike, que era una extensión de una librería muniquesa en la calle, en la Malienstraße, justo detrás de la universidad. ¿De qué se trata la ciencia como vocación? El conflicto que hay detrás de este texto es un conflicto entre los que ven a la ciencia y a la universidad como un instrumento y una institución en las que se ha de formar la personalidad de los estudiantes y se les ha de inculcar valores. Y, por otro lado, aquellos que ven a la universidad como un lugar en el que se aprenden, se obtienen conocimientos especializados que permiten ejercer una profesión. Y vamos a ver que Weber intenta en cierta medida mediar entre las dos posiciones y propone una solución. Sin embargo, todos los que han leído la ciencia de vocación recordarán que él hace un énfasis muy fuerte en la ciencia como una actividad especializada. ¿Por qué? Porque la conferencia, como he dicho anteriormente, es una reacción al texto de Alexander Schwab y a las ideas anti-intelectuales de los movimientos juveniles, algo que, por eso en palabras simples, podríamos llamar Boy Scouts y Weber lo que quiere es mostrar que estas ideas son inválidas, que todo el conocimiento, toda la ciencia en 1918 y en el tiempo venidero, que el tiempo que es previsible que Weber y sus estudiantes tienen ante él, la ciencia permanecerá como una actividad fuertemente especializada. Las ideas de Alexander Schwab y del grupo de Wanderfogel y de la Juventud Libre Alemana y de la Freie Deutsche Jugend son ideas que están vinculadas con el neumanismo. ¿Qué es el neumanismo? Es una reactivación de las ideas renacentistas según se había formulado a principios de siglo XIX por autores intelectuales como William von Humboldt y qué es la idea en realidad que da lugar a la universidad moderna en Alemania y en muchos otros países. La ciencia especializada es la opción preferida por los conservadores y por los miembros de las hermandades que veían la universidad como un lugar en el que aprender un oficio, una profesión, una manera de ganarse la vida y de establecer unas redes profesionales que le fueran a servir en el futuro. Tal vez algunos de los oyentes conozcan esta expresión que se oye mucho en la política americana, la All Boys Network, las redes de viejos amigos de college, de la universidad que se mantienen activas durante décadas y que sirven para hacer carreras profesionales exitosas. Weber, sin embargo, rechaza estas, acaba rechazando en los últimos años de su vida a las hermandades y a esta idea de las redes de hombres que se apoyan mutuamente, pero sí dice que la ciencia especializada es lo que se ha de practicar en la universidad y él es muy escéptico con la idea de educación como cultura general que en alemán se llama Bildung, la idea de una educación universitaria que transmita valores. No solo porque cree que la universidad no es el lugar para buscar valores y formar personalidades, sino porque piensa que la idea de educación de Bildung está sobrevalorada. Y aquí quiero volver atrás en la vida de Max Weber más de 20 años a sus primeras cartas a la que iba a ser su esposa, a Marianne Weber, en las que él le dice a Marianne que la formación intelectual no es lo que más le impresiona, no es lo que más admira, sino la habilidad para resolver problemas prácticos y el confrontar los aspectos económicos de la vida sin considerar que los mismos son una carpa. Esta idea ya antigua de Weber tiene una reformulación en la ciencia como vocación y lo podemos ver aquí comparando el texto de Alexander Schwab y el de Max Weber con un par de citas arriba la la tira que atraviesa las dos columnas lo que ven son lo que ven es el vocabulario común de ambos textos y luego pueden ver a la izquierda como Schwab condena la profesión como algo que no es natural en el hombre que es un resultado del capitalismo moderno condena a la ciencia especializada comparándola con la ciencia al conocimiento universal de los antiguos griegos condena a la profesión como un momento en el que la juventud termina y condena a la profesión como un concepto estrechamente vinculado con el de razón pero razón en estos ambientes como el de Schwab el de las aves de paso los movimientos jóvenes alemanes en estos ambientes donde el intelectualismo está muy marcado la razón es un concepto con connotaciones fuertemente negativas y a la derecha pueden ver como en diferentes momentos de la conferencia de la ciencia como vocación Weber está respondiendo a Schwab y a las ideas más románticas del movimiento juvenil alemán nos hace notar que Alexander Schwab como muchos otros de los estudiantes que están en el público experimenta en los años siguientes un giro a la izquierda y Alexander Schwab se hace comunista se convierte en un intelectual de los movimientos avangardistas berlineses y lamentablemente como tantos otros comunistas activistas acaba siendo asesinado por los nazis en sus cárceles esto es otra cita de aquellos años en la que Weber deja ver claramente que él si bien aprecia la idea de educación de Bildung a los clásicos alemanes también es muy consciente de los límites y sobre todo de los límites del pensamiento clásico de la cultura alemana como lugar en el que se puedan encontrar soluciones a y aquí le cito los modernos problemas del parlamentarismo y de la democracia y del estado moderno esos son problemas que desde el punto de vista de Weber están completamente fuera del horizonte intelectual de los clásicos alemanes de la educación en general de la Bildung voy a decir una sola idea brevemente sobre cómo Weber considera que el dilema entre la educación general la Bildung y la especialización puede ser superado y lo que él propone es que la educación especializada puede servir para criticar individualmente los valores que uno ha elegido para sí mismo y también Weber propone que se debe mantener siempre una fuerte conciencia de los límites del conocimiento especializado esto es una un requerimiento una propuesta que yo creo no ha tenido mucha repercusión porque lo que vemos hoy en día es una especialización del conocimiento sin paliativos vemos que la medicina se enfoca en las soluciones médicas y técnicas pero desatiende los problemas sociales asociados a la enfermedad vemos que la economía se ha desvinculado de la realidad social y de la historia y se centra en solo una de las dimensiones de los problemas económicos cambio de la política perdón de la ciencia como vocación a la política como vocación ¿de qué habla Weber en aquellos años cuando habla de política? Hemos dicho que participa de diferentes maneras a través de la prensa a través de Moranda pero ¿qué contienen estos medios que Weber usa para participar en política? Lo que Weber quiere es ya que no ha podido evitar la entrada de Estados Unidos en la guerra porque se le ha provocado al gobierno estadounidense de Woodrow Wilson mediante la guerra antiestud marina ¿qué quiere? Una paz sin anexiones que permita a los pueblos de Europa aceptar la solución el nuevo tratado de paz sin que se ocupe Bélgica sin que se ocupe los países eslavos del este de Europa ¿quiere una democratización de Alemania que significa eliminar el sufragio censitario que sobre representaba a las clases pudientes y que dé un voto igual a los ricos y a los soldados a los obreros que han estado luchando en el frente admite ciertas socializaciones como solución de emergencia para la situación crítica de la economía alemana al final de la guerra pero es un enemigo furibundo de la revolución y esta combinación de propuestas le va a poner en una tensión tanto con los alemanes de derecha nacionalistas los estudiantes de las hermandades como con los estudiantes de izquierda que se van radicalizando y que se acaban sumando a la revolución bávara de los consejos de los soviets y al partido comunista alemán está el movimiento de radicalización a izquierda y derecha y sus efectos sobre los estudiantes se puede observar en la vida de Weber en diferentes episodios de los últimos años ya en 1917 los estudiantes socialistas de Heidelberg le piden que tome un rol de guía en uno de sus grupos y Weber que siempre es alérgico a esta idea del profesor el profesor el catedrático como profeta rechaza adoptar ese rol estos estudiantes el más importante de ellos es Enstoller que le piden que se una a su grupo en aquel momento se radicalizarán en los dos años siguientes otro episodio importante es son sus ataques públicos a las hermandades porque le llevan a una reacción de estudiantes en la universidad de Munich que le llegan a prácticamente atacar físicamente las aulas tirándole cuadernos y otros objetos cuando él dice a las hermandades que deben dejar sus actividades de lado que deben de dejar de usar sus uniformes y lo que él llama la fanfarria medieval que utilizan porque este tipo de asociaciones y de actividades nacionalistas no son apropiadas en un momento en el que Alemania ya ha sido derrotada en la guerra está sufriendo toda serie de humillaciones y un momento en el que el peligro de Alemania como nación el futuro de Alemania como nación está en peligro otro episodio en este enfrentamiento entre Weber y los estudiantes conservadores nacionalistas de las hermandades es el llamado caso Friedrich Maya Friedrich Maya era un estudiante judío o de origen judío socialdemócrata que fue insultado durante una reunión en la universidad por los estudiantes nacionalistas y Weber intervino pidiendo que los estudiantes las hermandades se disculpasen con su colega estudiante y ello llevó a que unos días después durante la siguiente clase que tenía programada Weber en la universidad los estudiantes de las hermandades se juntasen en varios cientos de ellos y saboteasen la clase de Weber pitando gritando pateando en el suelo hasta que eventualmente vino el rector de la universidad y después de algunos intentos de calmar a los estudiantes nacionalistas acabase apagando las luces y mandando a todo el mundo a casa esta esta es una cita recordando este episodio la cita es de Ernst Nickers uno de los que fueron uno de los miembros del gobierno bávaro durante la época de la República de los Consejos aquí vemos el tipo de mensaje que emitía Weber en contra de los estudiantes de las hermandades en el que les dice que el uso de insignias y de las boinas son inadecuados en el tiempo en que Alemania está siendo humillada aquí doy un paso atrás en el tiempo a el día 5 de noviembre de 1918 esto estamos dos días antes del inicio de la revolución en Baviera tres días antes de la revolución en Berlín el hotel Wagner en Múnich en cuya sala de eventos que ven a la derecha tuvo lugar esta reunión Weber habló déjenme un segundo que necesito buscar unas notas que no veo ahora mismo ok Weber habló sobre la nueva el el nuevo orden político de Alemania 5 de noviembre de 1918 que es lo que dice Weber a su público el público es muy variado hay estudiantes hay soldados que están de permiso en el frente hay muchos intelectuales autores de la bohemia berlinesa algunos le sonarán por ejemplo Reina María Rilke otros Oscar María Kraft y también están anarquistas como Erich Munsam y otros individuos de izquierda y a este público Weber lo que les dice es que hay que continuar todavía la guerra hay que conseguir una paz justa hay que buscar mantener el honor de Alemania y cuando Weber termina de hablar empiezan a subir soldados estudiantes al podio y nadie toma en consideración lo que ha dicho Weber todos hablan de que se acabe la guerra que se acabe el derramamiento de sangre y Erich Musam el político anarquista aprovecha la ocasión para animar a organizar la revolución y Weber sentado en el estrado impasible escucha todo lo que está sucediendo y en esta escena lo que podemos ver es el momento en el que Weber está perdiendo la conexión ya no con los estudiantes nacionalistas de las hermandades sino también con los estudiantes de izquierda con los que había tenido puntos en común porque los estudiantes de izquierda están moviéndose hacia la opción revolucionaria también hacia la acción de la socialización y aquí podemos ver el resumen de la situación por parte de Hall Garten que estuvo si esto no lo puedo comprobar porque no tengo el libro a mano pero creo que estuvo también en la reunión y lo importante aquí es que Hall Garten nos cuenta y esto nos permite poner a Weber en el contexto más general de su vida lo que Hall Garten resalta es que Weber en sus últimos años ha pasado de ser un conservador a ser un político de centro izquierda que comparte muchos puntos en común con la socialdemocracia alemana y hay otras muchas reacciones a la relación en términos políticos de Weber con sus estudiantes en aquellos años esta la mujer que cito aquí que la era una estudiante austríaco que había ido socialista que había ido a Berlín perdón a Heidelberg y que había tenido contacto personal con Weber allí y ella es una de las personas que se involucra con Enstoller y que intenta poner en marcha un grupo socialista de estudiantes en Heidelberg el grupo nunca llegó a funcionar Weber no admite ser el líder del grupo hay problemas personales entre Enstoller y gente como Kette Leichner y además los estudiantes austríacos son expulsados de Alemania porque no se permite la actividad política de extranjeros durante la guerra pero aquí es importante destacar la observación de Kette Leichner que dice que el mayor éxito de Weber a pesar de que él venía de la derecha del conservadurismo de que siempre mantuvo su nacionalismo su idea de que el fin máximo de la política debía ser la defensa nacional alemana a pesar de todo ello los que más escucharon a Weber los que más tuvieron en cuenta lo que decía eran los grupos estudiantes de izquierda a los que ella perteneció los grupos muniqueses como el de Hallgarten y estos grupos en parte se deshacen en aquellos en aquel invierno de 1918 o 1919 porque los estudiantes se radicalizan y Weber se mantiene en su postura política antirevolucionaria y con demandas muy claras sobre cómo tenía que comportarse Alemania al final de la guerra este es otro testimonio de una estudiante muliquesa en Norde Heidelberg Julie Maya su nombre de casada es Julie Maya Frank que llegó a ser una profesora de la New School en Nueva York porque se exigió y lo que nos lo que nos cuenta Julie Maya Frank es que el proceso de radicalización de los estudiantes a la izquierda en enero de 1919 ella nos está hablando de la tarde-noche en la que Weber da la conferencia la política como vocación esa tarde al terminar la conferencia se quedan charlando en la librería en el salón que hemos visto hace unos minutos y el librero pide a Weber y a los estudiantes que se marchen que se devuelvan a la reunión porque van a ser atacados por partidarios de Kurt Eisner que era el líder de la República Bávara de los consejos de nuevo aquí vemos como ha habido una fractura entre Weber y la mayoría de los estudiantes de izquierda algunos como Julie Maya Frank permanecen interesados en lo que Weber tiene que decir el recuerdo que ella tiene es hermoso es memorable porque lo que sucede a continuación es que como tienen que abandonar la librería se van a la guardilla en la que ella vivía y pasan la noche con Max Weber hablando de política el grupo de estudiantes más afín a él a Ernst Toller ya lo he nombrado Toller es un personaje idóneo diría yo para explicar la radicalización de los estudiantes muniqueses y la pérdida de contrato entre Weber y ellos Toller había conocido a Weber en 1917 en unas jornadas de discusión sobre el futuro de la cultura alemana después de la guerra y a continuación Toller se va a Heidelberg para poder estar cerca de Weber al que veía como un maestro y sigue en contacto con él en 1917 18 y lo que ocurre es que al iniciarse el proceso revolucionario en noviembre de 1918 y Toller cada vez estar más involucrado con la izquierda revolucionaria se va distanciando de Weber y de hecho Toller en abril de 1919 tres meses después de la conferencia la política como vocación acaba siendo el jefe del consejo central de la república bávara de los soviets la república bávara de los consejos y es por eso que fue cuando termina la revolución fracasando en mayo de 1919 acaba siendo perseguido aquí vemos el anuncio de que se ofrece una recompensa de 10.000 marcos en junio Toller fue encontrado y estuvo encarcelado durante varios años otro caso es el Eugen Levinet un estudiante también de Heidelberg de Weber que tuvo peor suerte porque él fue ejecutado pero Levinet es un activista que participa en política y en la república bávara de los soviets ya en la última fase a finales de abril de 1919 cuando la la revolución se ha convertido en una revolución comunista y llega a una fase más sangrienta con una cierta medida de terror rojo en Múnich y en otras partes de Baviera con esto me estoy acercando a la conclusión o estoy llegando a la conclusión y doy marcha atrás y vuelvo a la conferencia la ciencia con vocación y a la idea de la ciencia como una actividad especializada y pregunto cuál fue la respuesta del público que estaba en la sala y lo que hago es recurrir al testimonio de Immanuel Binbaum que es la persona que organizó las conferencias fungiendo de transmisor entre Weber y la asociación de el Freie Studentenbund la alianza de estudiantes libres que es este grupo de estudiantes que rechazan las hermandades y las prácticas exclusivistas de las mismas y qué dice Binbaum en esta carta a Max Weber le dice que ha conseguido con su charla unir a dos grupos que normalmente tienen posturas distintas ha conseguido unirlos en el rechazo a la idea de Weber de ciencia como actividad especializada ¿cuáles son estos grupos? el grupo de los románticos vinculados con el movimiento juvenil alemán el Wanda Fogel las aves de paso Alexander Schwab y el anti intelectualismo ellos no pueden aceptar la idea de ciencia especializada y el otro grupo es el de las hermandades el de los conservadores que ve la universidad como un lugar de formación o de especialización en el que aprender un oficio establecer redes personales y que tampoco está de acuerdo con los límites que Max Weber ve al conocimiento especializado ese es el Hotel Wagner la cita de Hallgarten en la que discute el movimiento de derecha conservadora hacia la izquierda que hizo Max Weber en los últimos años de vida esa es la cita de Kette Leichner en la que destaca el buen contacto que hizo Weber con los estudiantes de izquierda en Heidelberg y Viena y yo añadiría en Múnich por lo menos durante algunos meses Juli Mayer Frank que fue la anfitriona de la reunión que continúa la conferencia la política como vocación cuando abandonan la sala Steinike porque van a ser atacados asaltados por los estudiantes revolucionarios partidarios de Eisner se van a la buerdi de Juli Mayer Frank continúan hablando de política con Max Weber hasta la madrugada Bebel y Toller en el castillo de Lowenstein de Toller he dicho ya suficiente este es el anuncio de la búsqueda de captura bien le miné otro de los estudiantes de Weber involucrados en la última fase en abril de 1919 de la revolución bávara de los consejos y estamos en la conclusión he discutido he tentado hacer balance de lo que de lo que logró Weber con su conferencia a la ciencia como vocación y pasando a la política como vocación lo que he tratado de hacer Weber es que Weber tuvo un impacto muy limitado porque los estudiantes universitarios nacionalistas se radicalizan más hacia la derecha y se hacen más nacionalistas al final de la guerra se mantienen en sus hermandades y no solo no ponen atención a las advertencias que les hace Weber sino que se convierten en los enemigos de Weber y sabotean sus actividades en la universidad de Múnich en cuanto a los estudiantes de izquierda lo que hemos visto es que Weber pierde su contacto su ascendencia sobre la mayoría de ellos porque gente como Enstoller Eubén Levinet y muchos otros se radicalizan y acaban formando parte del gobierno revolucionario de Kurt Eisner y de los otros gobiernos revolucionarios que hubo en Baviera en la primavera de 1919 y participan además en gobiernos que son que están a favor de la socialización de los medios de producción y de la propiedad que son de los límites que Weber traza él fue muy escéptico sobre qué se debía socializar en Alemania después de la guerra y ninguno de ellos comparte y con esto creo que voy a terminar el nacionalismo exacerbado de Max Weber incluso estudiantes que continúan siendo admiradores de él como Hallgarten o Julie Meyer Frank o otra persona que no he nombrado pero que pertenece a esta categoría de estudiantes muñiqueses Alfred Vax futuro profesor de historia en Estados Unidos todos ellos aceptan las propuestas de democratización de Weber tienen interés en sus ideas como científico social pero ninguno de ellos es un nacionalista que rechaza el tratado de Versalles con el que termina la guerra muchas gracias por su atención gracias gracias Gracias.